Ante el incremento de las lluvias en el sector confamiliar del barrio El Remanso, en la comuna Villa Santana, vienen sufriendo varias dificultades por cuenta del barrizal, en el que se convierte la vía por la cual deben transitar sus habitantes y vehículos que pasan por el sector, incluyendo buses de servicio público. Lo que pasa con las vías es que al estar en lluvia, al estar en un mal estado, tenemos unas vías que no están muy accesibles para los peatones, para las personas que transitan por ahí, se han presentado diferentes accidentes respecto a los adultos mayores y niños y personas del común, cuando hay lluvia se hacen muchas inundaciones, inundaciones porque las lluvias entran a las aguas, entran hasta la casa y hay que entender que estamos en la parte de abajo del barrio El Remanso, entonces todas las aguas de lluvia de la parte de arriba van a caer a la parte de abajo y las casas que están en esa zona plana son las más afectadas, entonces necesitamos un poco de esa ayuda y en qué nos pueden contribuir. También hay sectores en los que la falta de mantenimiento de zonas verdes se convierte en una problemática para la seguridad del sector, teniendo en cuenta que la vía es transitada por personas a pie en horas de la noche. El otro tema es como generar concientización en las personas con respecto al manejo de las basuras, sacar las basuras a tiempo para que el barrio no se vea feo, se está creciendo mucho lo que son, con las lluvias crece mucho lo que es la maleza, entonces hay lados donde ya la maleza está creciendo mucho, hemos hecho convites, hicimos convite para aperturar la vía de Remanso Guayabal, que es como una trochita, entre ese sector hicimos convite y logramos limpiar, pero hay otras zonas de ese mismo sector que necesitan un poco de esa ayuda, porque la alcaldía el año pasado estaba generando como para limpiar las calles, pero este año no se ha podido aperturar ese programa, sería muy bueno que se aperturara y que pudieran hacerle esa limpieza a lo que es al barrio, especialmente a esas zonas que están con mucha maleza y eso genera incomodidad y además genera que personas no muy escupulosas se tarde la noche, tiendan a hacer cosas delictivas, porque muchas personas vienen de su trabajo y van llegando por ahí, si por siete, ocho y es oscura, sin alumbrado, entonces se genera para problemitas, entonces mejor solucionar antes que pasen calamidades. Estos casos ya fueron puestos en conocimiento por CNS Noticias ante la Secretaría de Infraestructura de Pereira, donde analizan esta petición para poder brindar una solución a esta comunidad vulnerable de la ciudad de Pereira. Recuerde que puede hacernos llegar sus denuncias de comunidad y estaremos atentos al llamado con nuestro equipo periodístico. Si hay una dificultad que se está presentando en esta comunidad, la vida es destapada, en el invierno presenta mucha dificultad para la movilidad de las personas, pero nosotros esta vía ya la tenemos incluida entre las visitas que estamos haciendo para ser incluidas en el programa de calles para mi barrio del año 2021. Ya esta solicitud la hemos recibido en la Secretaría y ya estamos realizando las actividades necesarias para poder tener ya presupuesto y poder ser incluida en este proceso.